¡Y fuera! La miseria La pobreza Es el diablo El problema de este mundo Es un problema social Aléjate de las drogas Y de ese bicho fatal Reprende la maldición Y declara bendición En el nombre de Jesús El diablo se va pa' afuera En el nombre de Jesús ¡Sácalo pa' afuera! Oye hermano En el nombre de Jesús Échalo pa' afuera ¡Sácalo pa' afuera! ¡Sácalo pa' afuera! ¡Sácalo pa' afuera! ¡Ese diablo! ¡Sácalo pa' afuera! ¡Sácalo pa' afuera! para afuera, la tristeza, la pobreza, ese diablo, que no vale la pena, ese diablo, la tristeza, la pobreza, ese diablo. El bochinche, el chimoteo, ese diablo, échalo para afuera, la deuda, échala para afuera, cuidado, la suegra no, la suegra no, la deuda. ¡Vamos, mambo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!